Estamos en Culiacán, Sinaloa, en la inauguración de este hospital pediátrico. Ya existía el hospital desde hace mucho tiempo, pero hacía falta una mejor instalación, un edificio nuevo, hacía falta equipos, y esto es lo que se está inaugurando el día de hoy, es para atender a niñas, a niños. Estoy con el gobernador, queriendo a Bordaz, con su esposa, Rosy, con el maestro Rubén Rocha, gobernador electo, con el doctor Alcocer, secretario de Salud, y con la doctora, usted, encargada de este hospital, que ella nos va a explicar en qué consiste lo que estamos constatando, viendo, supervisando el día de hoy. Aquí estamos en el área de urgencias, como bien comenta el señor presidente, previamente ya existía una instalación, la cual resultó ser insuficiente para las necesidades de la población, y en esta nueva infraestructura aumenta, la sala de urgencias se incrementa en ocho camas, para mejorar el servicio de la población, disminuir los tiempos de espera, y abarcar más. Con todo esto, con toda esta nueva infraestructura, nosotros podremos dar una mejor atención a los niños, como es nuestra responsabilidad. Pues, este, a ver qué nos dice Kirill, o Rosy. A ver, Rosy, su sopa. Ay, yo. No, pues yo, en nombre de todos los sinaloenses, les doy las gracias, de verdad, por haber permitido que este hospital se hiciera, porque viene a resolver muchas necesidades, la capacidad de atención, sobre todo, porque aquí nos visitan de, no nada más de Sinaloa, sino de toda la región de los estados del noroeste, entonces, tener ya toda la infraestructura y con el equipamiento de última tecnología, porque la verdad que aquí tenemos un gran capital humano, los médicos son especialistas, todo el, sí, todos los médicos, enfermeras, están especializados en atención a los niños, y ahora crecer en el área del niño quemado, bueno, pues, enormemente emocionados de que ahora vamos a contar con esas áreas, entre muchas otras, muchísimas gracias. Maestro, Rosy. Pues, señor presidente, lo que quiero decir es que este, en realidad, es un hospital ya prestigiado. Desde el 54 existe, y ya tiene una historia de atención a los niños, sobre todo yo estoy muy impresionado como atiende a la, en oncología a los niños, y hoy se están ampliando los servicios, por ejemplo, se va a tener, nos decía la doctora Robledo, que se atendería la operación en el corazón abierto, los niños quemados, que no lo tienen en el edificio anterior, bueno, señor presidente, pues, agradecerle a nombre de los sinambenses, es este, que es un verdadero beneficio para la salud de los niños y las niñas, no solo de Sinaloa, por cierto, este es un hospital regional, vienen de Chihuahua, de Durango, de Bajas, de Bajas, Sur, Sur y todo. Muchas gracias. Una característica del gobierno de Quirino Ordaz, es que invirtió, y nosotros ayudamos también, recursos en salud, no solo es este hospital, hay un hospital general, que se va a equipar por completo, en Mazatlán, lo mismo, en los principales municipios, el centro de salud de Culecán, y vamos nosotros a seguir ayudando, apoyando, con edificios nuevos, con equipos, que es muy importante, médicos, especialistas, porque podemos tener un buen edificio, que pueden tenerse buenos equipos, de alta tecnología, pero si no hay médicos, no hay especialistas, y lo otro que es fundamental, que tenemos que atender las medicinas, que no falten las medicinas, sobre todo las medicinas para niños con cáncer, ya estamos resolviendo en definitiva ese problema, nos costó muchísimo lo de la adquisición de los medicamentos, porque tuvimos que enfrentar a una mafia, que era la que vendía todas las medicinas al gobierno, 10 empresas que ni siquiera eran farmacéuticas, sino intermediarias, distribuidoras, vendían 100 mil millones de pesos al año, al gobierno, entonces ya se terminó eso, porque además vendían a precios elevadísimos, aunque parezca increíble, adulteraban las medicinas, y no se podía, porque eran protegidos, no se podían comprar los medicamentos en el extranjero, ahora tenemos un convenio con la ONU, y ya estamos comprando todas las medicinas en el extranjero, y no van a faltar los medicamentos, atención médica, medicamentos gratuitos, garantizar el derecho a la salud, a todos los mexicanos, pues eso es lo que queríamos informarles, muchas gracias. Gracias al presidente. Muchas gracias.